Los océanos son el espacio más interesante de toda la Tierra. En él habitan cerca de 2.2 millones de criaturas, que suena mucho pero eso solo es el 25% de todas las criaturas que habitan en la Tierra. Y solo se conocen 2.2 millones de criaturas, pero nadie sabe si existen más porque en profundidades muy hondas de los océanos no se conoce absolutamente nada. Y aún así, de las criaturas que conocemos, como por ejemplo el tiburón o la ballena, existen otras variantes de estos mismos animales. Por ejemplo, todos sabemos que es un pulpo, un animal chistoso que tiene tentáculos. ¿Pero sabías que existen más de 20 tipos de pulpos que son gigantescos? Así que ya, vamos a empezar con el video. Buque de guerra portugués El buque de guerra portugués es un animal muy raro. Esa cosa que parece gelatina no es en realidad un solo bicho. Son varios organismos llamados zoides, que se juntan para poder sobrevivir. Es como tener un rumi. Ya sabes, dos personas se juntan para poder para una renta. Pero en estos casos son muchísimos zoides. Es como si fuera una fraternidad, que se juntan para pagar esa renta. Pero, si un día deciden separarse porque ya les cayeron mal, lo que les va a pasar es que se van a morir. Este animal se puede encontrar en los océanos síndico, atlántico y pacífico. Pero como son muchísimos animales juntos, es difícil para todos moverse en una sola dirección. Así que para moverse solamente dependen de los movimientos de las corrientes del agua. Pero ¿cómo es que los movimientos del agua la mueven? Pues bueno, gracias a su vejiga que está llena de gas, pueden flotar. Y justo por eso recibe el nombre de buque de guerra, porque su vejiga tiene una forma parecida a un buque. Pero bueno, sí, está muy chido y todo. Pero, ¿por qué se considera una de las criaturas marinas más grandes del mundo si no se ve muy grande? Pues bueno, lo chido de este animal son sus tentáculos, que están debajo de la superficie del agua. Estos bichos pueden formar tentáculos muy muy largos y delgados, que pueden llegar a medir cerca de 10 metros. Pero el récord de los tentáculos más largos de estos bichos es de 50 metros. Y no solo son largos, también son bastante peligrosos, ya que están cubiertos de veneno que utilizan para paralizar y matar a los peces. Y este veneno es igual de peligroso para nosotros como humanos, si lo llegásemos a tocar probablemente moriríamos. Tiburón ballena Cuando alguien habla de tiburones, lo primero que pensamos es que son máquinas de matar, y que pueden oler pipí y sangre a muchos kilómetros de distancia. Y esto es cierto y a la vez no. De hecho, hay un video muy interesante de un youtuber llamado Mark Robert. Este youtuber fue trabajador de la NASA y hace un experimento donde pone pipí y sangre en el mar para ver qué atrae a los tiburones. Y además de que está interesante el tema, es muy entretenido ver sus videos. Pero bueno, como te decía, pensamos que todos los tiburones son cazadores agresivos, pero afortunadamente para nosotros como humanos el tiburón ballena solo come plankton. Y no te imaginas la suerte que tenemos de que a este animal no le gusten los humanos, porque puede llegar a medir cerca de 12 metros de largo. Y para poder comer lo único que hace es abrir su boca y aspirar a todos los animales pequeños, además de que cada hora traga 5.700 litros de agua. Los tiburones ballena prefieren nadar en aguas cálidas, o sea en mares tropicales. Y lo bueno de estos animales es que aunque son monstruos gigantescos, es un animal muy dócil. De hecho, a veces deja que buceadores naden agarrados de ellos como si fueran delfines. Y lo malo de que sean muy dóciles es que estos animales son cazados en algunas partes de Asia. Pez remo El pez remo es uno de los animales más comunes que existen, ya que nadan en casi todas las aguas marinas del mundo. Y es muy raro, porque aunque son muy comunes, no se sabe mucho de este pez, porque viven en aguas bastante profundas. Y para poder ver uno, tenemos que sumergirnos a profundidades de entre 200 y 100 metros en océanos templados y tropicales. Y solamente suben a la superficie cuando están a punto de morir o porque están enfermos. Aunque esto no es una regla que se tiene que cumplir siempre, también se han visto peces remo nadando porque sí. Este pez recibe el nombre de pez remo por la forma tan delgada que tiene. Y sí, solo velo. Para poder hacer filetes a este animal no hay que cortarlo. Es literalmente del mar a la parrilla. Pero bueno, aunque este animal es muy tímido y simpático, puede llegar a medir cerca de 17 metros de largo. ¿Recuerdas que al inicio del video te dije que existen más de 20 tipos de pulpo? Ya sabes, pulpo a las brasas, sal carbón, sopa de pulpo, hamburguesa de pulpo. Ya en serio, el pulpo gigante del pacífico es el más grande de todas las especies del pulpo. Generalmente estos pulpos pueden llegar a medir cerca de 5 metros y pesar cerca de 50 kilos. Pero el récord del tamaño más grande de esta especie está en 9 metros de ancho y 272 kilogramos de peso. Y al igual que de todas las otras especies de pulpo, esta solo puede llegar a vivir 4 años. Y aunque no vivan mucho, estos animales son muy inteligentes. De hecho, les han hecho pruebas en laboratorio y han podido abrir tarros, imitar a otros pulpos y encontrar la salida de laberintos. Mantarraya gigante Yo siempre he pensado en las mantarrayas como lonas gigantescas con huesos que pueden nadar. Algo así como un papalote, pero acuático. Pero solo son ideas mías. La mantarraya gigante puede llegar a medir cerca de 9 metros de ancho y pasar alrededor de 1350 kilos. Este gran animal vive entre mares tropicales de todos los océanos del mundo y pasa prácticamente toda su vida en aguas profundas. Y como la mayoría de los animales de este video, la mantarraya es un animal carnívoro. Se alimenta de peces y crustáceos. Y de hecho tiene una forma de cazar muy interesante. Primero nada alrededor de su presa para desorientarlo y después nada rápidamente hacia ella con la boca abierta. Pero lo que me llamó más la atención de este animal es su proceso de reproducción. Porque el macho literalmente viola a las hembras mantarrayas. Mira, te voy a explicar cómo pasa. El mantarraya abato nada tras la mantarraya mujer durante 30 minutos. Hasta que esta se cansa y disminuye su velocidad. Y ahí es donde el macho ataca. Lo que hace es morder una aleta de la mantarraya y simplemente le mete su esperma y se va. Tiburón blanco Es curioso que todos pensemos en el tiburón blanco como una máquina de matar. Pero mientras más investigaciones científicas se hacen sobre este animal, la idea se va desapareciendo poco a poco. A ver, tampoco te estoy diciendo que en 10 años vas a poner un tiburón blanco en tu casa. Yo hablo de que estas investigaciones se han comprobado ciertas cosas. Como por ejemplo que estos animales son muy curiosos. Y de hecho es por eso que atacan a los humanos. Simplemente ven cosas que la atraen y lo que hacen es morderlos para probarlas y después la dejan ir. No es la mejor forma de probar las cosas, pero bueno, así es este animal. El tiburón blanco es el depredador más grande de la tierra. Hay tiburones normales que pueden llegar a medir unos 5 metros. Pero también hay tiburones que superan los 6 metros de largo y pueden pesar cerca de 2250 kilos. Estos depredadores tienen 300 dientes triangulares en forma de sierra y un gran sentido de olfato para que encontraran sus presas. Y yo creo que este es el animal más peligroso de todo el video, porque el tiburón blanco se alimenta principalmente de leones marinos, focas, pequeñas ballenas y a veces tortugas. Medusa melena de león Este colorido animal vive en el océano atlántico y puede llegar a medir cerca de 6 metros. Pero lo que importa de este animal no es su figura en sí, sino son sus tentáculos que pueden crecer muchísimo. Y de hecho la medusa más grande que se conoce medía 2 metros, pero sus tentáculos medían más de 30 metros de largo. Y justamente usan estos tentáculos venenosos para poder atrapar a sus presas y matarlas. Y aunque principalmente se alimentan de plankton, también pueden cazar peces e incluso otras medusas que se pierden entre sus tentáculos. Algo interesante de este animal es que puede reproducirse de manera sexual. Es decir que se pueden embarazar a ellos mismos y no necesitan a nadie más para reproducirse. Y no sé, pero yo creo que este es el animal más bonito que hemos visto en todo el video. Ballena de aleta La ballena de aleta es el segundo animal más grande de toda la tierra. Puede llegar a medir cerca de 27 metros de largo y puede pesar cerca de 74 toneladas. Y es muy interesante ver la convivencia y la forma social que tienen estas ballenas. Porque pueden ser muy solitarias, pueden nadar en parejas o hasta se han visto grupos de 50 o 300 ballenas nadando juntas. A pesar de su gran tamaño, estos monstruos pueden nadar a una velocidad constante de 34 kilómetros por hora. Y la velocidad más rápida que alcanzan es de 45 kilómetros por hora. Y como estas ballenas pasan bastante tiempo en mar profundo, se sabe muy poco de estos animales. Solamente se saben muy pocos datos, como por ejemplo que pueden llegar a vivir cerca de 90 años. El calamar colosal Cuando le ponen un nombre así a un animal es porque ya sabes que este animal es gigantesco. Pero bueno, este animal puede llegar a medir cerca de 4 o 6 metros de largo. Aunque el récord del calamar más grande que se ha visto es de 15 metros y pesaba 750 kilos. Estos animales tienen los ojos más grandes desde todo el reino animal. Sus ojos miden cerca de 30 centímetros de diámetro. Y cuando te dicen que un animal se puede comer a los de su misma especie es porque estamos hablando en serio. El calamar colosal generalmente come bacalao o merlusas negras. Pero cuando tiene muchísima hambre se puede comer a pequeños calamares. Y la imagen que estamos viendo fue tomada en el año 2007. El capitán John Bennett y su tripulación capturaron un animal colosal de 350 kilogramos. Está muy chida la foto, pero pobre calamar. La ballena azul La ballena azul es el animal más grande de toda la historia del ser humano que se conoce. Es mucho más grande que un megalodón e incluso es mucho más grande de lo que fueron muchos dinosaurios. La ballena azul mide cerca de 30 metros de largo y pesa hasta 180 toneladas. Para que entiendas que en serio son muy pesadas, solamente la lengua de la ballena azul pesa lo mismo que un elefante. Y su corazón pesa lo mismo que un automóvil. Este monstruo puede nadar a velocidad de 50 kilómetros por hora y comer cerca de 3.5 toneladas de krill al día. Y además de esto son muy ruidosas, emiten pulsos, gruñidos y gemidos que se cree pueden ser escuchados hasta 1500 kilómetros de distancia. Pero lo más impresionante de estos animales empieza cuando son bebés. Después de un año de vida las ballenas miden cerca de 8 metros de largo. Es decir que una ballena bebé mide más que muchísimos animales que vimos en este video. Y si fuera poco, estos monstruos pueden vivir entre 80 y 90 años. Y el récord de edad de la ballena azul es de 110 años. Pero bueno, eso fue todo por el video. Y te dejo aquí el botoncito para que te suscribas si te gustó el video. Y ten un buen día, una buena tarde, una bonita noche. Mantente vivo.